La razón en Occidente se funda en la renuncia al cuerpo. Cuanto más renuncies a tu cuerpo, cuanto más lo arrojes sin sentido, solo por amor a Dios, o al trabajo, o al progreso, o a alguno de sus otros avatares, como un desecho, cuanto menos te ocupes de él y, por ende, sepas de él, mayor santidad. Y, por ende, mayor razón se adquiere. O cuanto más renuncies a conocerte, conociéndolo, y tan solo suscribas a formas reguladas por las distintas normatividades del régimen farmacopornográfico, Viagra, testosterona, estrógenos, crossfit, anabolizantes, esteroides, comida orgánica, de interacción con su conocimiento, más conocimiento. Cuanto más defiendas la aristocracia, la fama y el éxito social, es decir, comercial, más entendés. Cuanto más integrade estés, mayor visibilización tendrás.